Esa es la de la cruz. Creo que la convocatoria, según y en los casos, se tiene que haber resuelto en marzo o así. No sé, al final, que ha quedado o... No, pero es que no se ha resuelto. No se ha resuelto todavía. Bueno, no se ha resuelto todavía. Sí, eso ha preguntado también, sí. No se ha resuelto todavía. Sí, está. Estamos interesadísimos porque es una zona que necesita esa intervención inmediata. Y que nos haría falta, pues eso, dejar de tener esa polvareda ahí, ese espacio que es tan bonito delante de la Iglesia de la Veracruz, quitar esas señales, esas cintas, pero no hay, no se ha resuelto todavía. Yo le quería preguntar.